Que bonito estar enamorado, enamorado del sol y de la luna, el sol que llega y te calienta el día, la noche ella que vela, tus sueños, que bonito despertar y ver la vida, con su luz que entra por la ventana, que bonito es saber que quien espera, te agradece el saludo en la mañana, vivir la vida, vivirla intensamente, amar la tierra de levante a poniente, respirar hondo sin tapujos ni prisas, respirar puro el aire de la brisa, respirar hondo sin tapujos ni prisas, respirar puro el aire de la brisa. Que bonito es saber que tú eres mi mar, mi horizonte en la vida para navegar, mi castillo de arena en la playa escogida, mi sirena del mar tan hermosa y divina, eres el diapasón que da ritmo a mi vida, tú me haces vivir las canciones que invento, tú me haces cantar, eres sol y lamento, eres cada minuto, eres todo mi aliento, vivir la vida, vivirla intensamente, amar la tierra de levante a poniente, respirar hondo sin tapujos ni prisas, respirar puro el aire de la brisa, que bonito.